Lógicamente tenemos que conocer también cómo se va a desarrollar, Adri, el día de mañana. Esto que tiene que ver con el registro civil y con las personas que por ahí, lógicamente, están preocupadas si les llegó o si no les llegó el DNI. Y también es muy importante saber qué cosas podemos ir a tramitar el día de mañana en las oficinas de los distintos registros civiles de la provincia. Y por eso la persona que tiene toda la información se llama Fanny Blanco, ella es directora del registro civil. Así que desde acá, Fanny, le decimos muy buenas noches a todo el equipo de Norte Grande Federal de Salud. A Fanny. Bueno, muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, es un placer poder hablar con usted. En primer lugar, bueno, para que nos cuentes cómo van a trabajar el registro civil en una jornada sumamente importante como la de este domingo 13 de agosto. Bueno, sí, los registros civiles de toda la provincia van a tener habilitado su servicio a los efectos de poder entregar los DNIs que se encuentran en guarda y que aún los usuarios no lo hayan retirado. La jornada se va a extender desde las 8 y hasta las 18, coincidiendo con el horario de la emisión del sufragio. También van a estar habilitados, además de los registros civiles, los centros de documentación. Tenemos tres en toda la provincia. Uno en Resistencia, avenida 9 de julio 440, que es el edificio central. En Sáenz Peña, el que funciona en la Ferichaco. Y el centro de documentación de Fontana, que se encuentra contiguo al registro civil. Bien, Fanny, explíquenos ahí en estos, este centro que usted dice, ¿no? Lo que es la sede central de 9 de julio, Fontana y Sáenz Peña. En estos lugares, concretamente, ¿qué trámites se pueden realizar a diferencia de las dependencias que están en las distintas localidades, Fanny? En todas las oficinas dependientes de la Dirección General de la provincia se van a poder retirar únicamente los DNIs, aquellos que se encuentran en guarda, como bien lo dije. Únicamente, exclusivamente, es para el retiro de los documentos nacionales de identidad. Fanny, ¿y si sucede, por ejemplo, que se te pierde el documento el domingo a la mañana por cualquier accidente, lo perdés al documento pero querés ir a votar? ¿Se puede hacer algo o definitivamente no podés? O sea, algo, qué sé yo, te levantás para ir a votar el domingo y te roban la cartera o no encontrás el DNI pero querés ir a votar. ¿Cómo se puede solucionar eso? Lamentablemente, la emisión del voto no se va a poder realizar. Tiene que concurrir el ciudadano o ciudadana a la delegación policial que le corresponde por su domicilio para hacer la exposición de robo o extravío según corresponda, a los efectos de posteriormente poder justificar ante el Tribunal Electoral que en ese momento, ese día, no tenía el DNI para ir a votar. Recordemos que los ejemplares habilitados para emitir el voto son los que figuran en el padrón electoral, o sea, tiene que ser coincidente con el que el ciudadano presenta, o un ejemplar posterior. No se puede votar con un ejemplar anterior al que figura en el padrón. Claro. Es decir, si yo tengo el ejemplar B larga, no puedo ir a votar con un DNI que tenga ejemplar A, por ejemplo. Exactamente, así es. Fanny, experiencia de elecciones anteriores. ¿Cuál es el porcentaje de personas que van a retirar su DNI el sábado o el domingo en estos horarios especiales que ustedes brindan desde el registro civil? La verdad que no hay diferencia. Siempre las personas concurren el fin de semana que se habilita, como es habitual, los registros civiles en el acto eleccionario, pero no es mucho la concurrencia. O sea, que las personas se acercan a retirar su DNI ya en el transcurso, en los días previos, durante la semana de los días hábiles. Claro. También por la preocupación, me imagino, que existe en las personas de poder tener su DNI. Bueno, Fanny, ¿cómo espera que se desarrolle entonces mañana? Seguramente de la misma manera que vienen haciendo elecciones anteriores para ustedes. Sí, seguramente se va a desarrollar con la normalidad de siempre. Y quiero agradecer muy especialmente también a todo el personal del registro civil, a los colegas, que con buena predisposición cumplen el servicio y tengamos en cuenta que este año son unas cuantas elecciones. Así es que muy agradecida a todo el personal del registro civil de la provincia. Fanny, por último, un consejo que le des a todos los televidentes que en este momento te están escuchando con respecto a este domingo 13 de agosto. Que concurran a votar y que presten atención de llevar el DNI que le corresponde, el DNI, a BINI. Fanny, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy valiosa toda la información que nos pudiste brindar. A ustedes por comunicarse. Buenas noches. Buenas noches. Compartimos las palabras de Fanny Blanco, directora del registro civil. Bueno, brindando información con respecto al trabajo de los registros civiles que no van a cerrar sus puertas este domingo.